Estimado participante, presentamos a continuación una guía para construir rúbricas. Esperamos que le sea de utilidad para su práctica profesional. Comenzaremos por una idea general de dónde ubicar los elementos que se detallarán a continuación. Por lo general, la escala de calidad se ubica en la fila horizontal superior, con una graduación que vaya de mejor a peor. En la primera columna vertical, se ubican los aspectos o elementos que vayan a ser evaluados. Por último, en las celdas centrales, se explican los criterios que se utilizarán para evaluar esos aspectos. Estos describen cuáles son las características específicas de un trabajo excelente, de uno o malo, y las variaciones intermedias entre uno y el otro. Ahora bien, ¿cómo se construye una rúbrica? Paso 1. Examinar los objetivos de aprendizaje propuestos como resultado de las actividades de aprendizaje planificadas. Permite alinear la evaluación con la planificación y la instrucción. Por ejemplo, si el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes puedan argumentar a favor o en contra de soluciones a un problema y la actividad de aprendizaje se realice en torno a un caso específico, la evaluación deberá contemplar el cumplimiento o no cumplimiento de habilidades necesarias para ello. Paso 2. Identificar atributos específicos y observables que los estudiantes deberán demostrar en sus productos, procesos o performance. Considerar qué características describen cada atributo identificado. Por ejemplo, para evaluar argumentaciones pueden importar la calidad de los argumentos, el interés que despiertan en la audiencia, su organización y su secuenciación. Paso 3. Elegir una escala de niveles de desempeño que se utilizará para asignar valor, en forma de calificaciones o no, a los distintos atributos identificados. Por ejemplo, completo, incompleto, insuficiente o bien excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Lo importante de la escala es que sirva para delimitar lo que se espera del estudiante y así favorecer su uso como evaluación formativa. Paso 4. Señalar específicamente lo que implica un desempeño excelente, un desempeño bueno o un desempeño insuficiente para cada atributo identificado en el paso 2 y en función de la escala de valoración definitiva en el paso 3. Por ejemplo, la organización será excelente si cuenta con las etapas previstas en forma breve, precisa y ordenada. La organización será intermedia si presenta algunas etapas y o es poco precisa y desordenada. La organización de los argumentos será insuficiente si no cuenta con ninguna de las etapas previstas como presentación de una tesis, desarrollo argumentativo y conclusión. Paso 5. Ponderar el valor de los atributos de acuerdo al peso relativo que tengan en función de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿tendrá el mismo peso relativo la validez de la información utilizada que el interés generado en la audiencia? Paso 6. Revisar la rúbrica, si es necesario, una vez utilizada. Es preciso reflexionar sobre su efectividad y revisarla cada vez para una próxima implementación. La revisión puede darse según sus efectos y puede implicar cambios en todos o alguno de sus elementos. ¿Cubre los objetivos de aprendizaje? ¿Los atributos planteados son necesarios y suficientes para evaluar esos objetivos? ¿La escala es útil para favorecer mejoras en los aprendizajes de los estudiantes? ¿Los desempeños están bien definidos? ¿Está conforme con la importancia relativa asignada a los atributos?